Cuando nadie me vio, te amaste a mí, cuando nadie me amó, me diste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me amó, y me diste nombre. Porque yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Y te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Y te amaste a mí, te amaste a mí Te amaste a mí, te amaste a mí Te amaste a mí Te amaste a mí